Hay buenas noticias para el boxeador Marco Verde porque mi compañera Olga Irata entrevistó a Richard Scheiffer, uno de los personajes fuertes detrás de Mayweather Promotions y aseguró que ha puesto su mirada en el medallista olímpico según sus palabras. Pues bueno, Verde tiene un perfil impresionante y un estilo que encajaría perfectamente con la promotora. Vamos a escuchar sus palabras. Creo que hay muchas cosas que podemos hacer. Mi objetivo es construir una promocionada como una promocionada. Sí, en realidad, algunos de sus amigos están metiendo en contacto con él, así que sí. Hay solo un país en el mundo que tiene su propio estilo, su nombre, su estilo mexicano. No hay un estilo mexicano, no hay un estilo mexicano, no hay un estilo mexicano, no hay un estilo mexicano. Un estilo mexicano significa emocionante. Vamos.